Amigos pues ya nuestro amigo Gustavo ya se encuentra aquí con nosotros y una vez más nos extiende la invitación a nosotros a los que están aquí presentes como al mundo entero que mire el video porque van a tener la oportunidad de comprarlo ahora sí por internet directamente de su computador su teléfono a su casa así es que de hecho ya ahorita ya el 60-70% de la humanidad ya nos manejamos de esa manera por hacer las compras por internet y que bueno que ya te pusiste a esa altura para brindarles el producto por medio de una plataforma digital que ahorita se los vamos a estar mostrando a continuación ¿Qué es lo que tienes Gustavo para darles a degustar a las personas y a nosotros? Claro que sí, miren tenemos ahora la presentación de Cava Antigua, tequila extrañejo, tequila se añejó durante 5 años en barricas de roble blanco americano, roble francés, tequila exquisito, muy suave al gusto al paladar y te da todas las notas del agave, del tequila y aparte al último tizano toda la madera, la esencia de la madera, poquito vainilla, poquito canela y pues en fin es algo extraordinario ganó 92 puntos en Chicago como mejor tequila y en San Diego California también es una expo que participamos así como en México y en Torrance la última vez, Torrance, Garón, me vaya de oro también, y más de lo que les pueda platicar lo mejor es que lo prueben y lo disfruten, me hace deleito y ahorita pues vamos de una vez a darle para que les des a probar aquí a las personas que están aquí presentes y puedan, mira nomás, yo le voy a dar más proyecto para acompañar el buen tequila este, ahorita me llamo Dagoberto, gracias a Dios y gracias a él que nos permitió su espacio por aquí Gustavo, recomendado tequila, yo lo acabo de probar, ando high ando high, en cuestión de tequila me puso en un modo, andaba como exacto, modo avión pero recomendado por parte mía para que yo le recomiende un gran conocedor de tequila y vamos entonces a continuar con las personas para que lo prueben y a continuar con este video, tenemos licor también de almendra, el tequila almendrado también, cabo antiguo y tequila añejo y extrañejo de Adán y Eva yo ya lo probé pero quiero volver a tener otra prueba listo, miren nomás, esta es la forma de escorchar esta bonita botella con sus etiquetas artesanales 100% hechas en Jalisco guarda la cara este se llama, este material es repujado pero lo que está dentro, lo que está dentro es lo mero bueno, déjenme miren, vamos a usar este vaso de una onza un poquito menos de una onza aquí pueden ver color ámbar este tiene 5 años también de añejamiento para que lo prueben, quien gusta quien gusta que tenga más de 21 años véngase y hay que dejarlo que abra poquito ándale por favor mía ándale el honor, el honor soy yo Adán y Eva es un tequila que se diseño inspirado en una prueba al paraíso taste of paradise este no lo he probado pero míralo te vas a agarrar también soy tequilero pero tengo mi preferencia pero ahorita este déjenme más de lo que podamos platicar prueba y señora aquí tengo para que pruebe cabo me estás aquí no 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 aquí la señora quiere probarlo sigue sorprendiendo estoy sorprendido eh buenísimo gracias gracias de su trato y le vamos a darle a probar un poquito este quisiera enseñarles dentro de mi alma mis sentimientos pero ahorita todavía no todavía no señora ese es el tequila almendra ese es el tequila almendra ah ese es otro si para que lo pruebe usted si para que lo pruebe usted si para que lo pruebe usted este Chago no me puede fallar el Chago eh pásale por favor pero ahí vengo está recomendado muy rico eh muy rico gracias gracias está hecho Chago se olvide por favor este es el tequila así lo hace bien verdad ella quiere probar tequila de nuevo esta tequila es de los trañescos para que lo prueben así suavecito bolita se lo recomiendo ella quiere probar tequila tequila ahora tequila solo tequila eso es el fuerte es ese también aquí traemos el arrendador de caballos lo ponemos en piloto que está viendo el programa con el el problema es que se tome el primero recomendado muy bueno qué tal lejos está de tequila está como 45 minutos hacia chapal voy voy a presentar a mi hermosa hija y quiero que así que no tienen que comprar muchas botellas para que salga el alcohol y bajen yo no te pongo sin llamas yo también lo apruebo voy apadrinando aquí a ver, a ver, a ver puedes o te ayudo este aquí el almendado es que siempre le ayudo porque te remunenco ay qué rico eso está bien salud estamos ahorita en realidad disfrutando y cantando buenos tequilas pero buenos o sea hermano espero que con la izquierda y con la derecha te vaya bien pero este está muy bueno y yo aquí soy yo para no probar uno de estos yo quiero del almendrado con todo gusto este está este es el tequila no está especial está especial pásale por favor 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 no 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 es que el tequila es para saborear di salud al público a México entero todo lo que está hecho en México está rico todos los mexicanos que vivimos aquí ay 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 hoy está bueno saludos a nuestra madre patria dice que con dos besos se embarazan las mujeres de 80 ay 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 miren nomás aquí no hay Miren, amigos, amigas, aquí está la forma directa para que puedan ustedes adquirir cualquiera de nuestras botellas, nuestras presentaciones de Cava Antigua y de Adán y Eva. Tenemos tres paquetes, tres especiales paquetes. Ustedes nada más entran a la página, así dice, www, o en el www, es nada más uptownspirits.com y le ponen en la búsqueda de search, le ponen así mero tequila. Y van a venir los paquetes 1, 2 y 3. Son especiales, son únicas y exclusivamente en esta página, www.uptownspirits.com y pues adelante, esperemos sean de los primeros en solicitar su paquete porque están limitados, son poquitos los que hayan. Mi papi mencionó tamarindo. ¿Me dejas servirme con la cuchara grande? Para no molestarte. No, 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 ponme un vasito, no, nomás estaba jugando la cuchara. Oye, en ese ira, que bonito. No, no. Ahí están los más grandes, ahí vas a ser más grandes, eh. Son que, sí, van preparados. No, está bien, está bien, poquito nomás. Sí, qué te lo pondría. Yo no, no, sí, quiero, sí. Bueno, bien, bueno, bien, 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 bien. Bueno, pues, en el terreno de cocina y del bar, gente, ya. Esto es muy cotizado ahorita y pues... Y va a la margarita. ¿Quieres uno? Ok. Pues, es el lugar de solitario. ¿Quieres 30 pesos? Claro, mira, ahí está. Especial para Julio, le ponemos más. Para mí, a mí me gustan los tres, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. El mi favorito es el Copetito. ¿Te le pongo 30 dólares más o no? Sí, sí, 30 dólares. No, es que chulado. Por la miel en peca. ¿Y esto es porque? No, salucita de uno. Hay que nos tomen un video. Nosotros brindamos porque aquí está difícil encontrar. Salucita de la buena. Ahí está. Dice que los que nos matan gorda. Ay, yo lo mire nomás. Salucita de la buena. Qué bueno que se nos hizo. Sí, exactamente. Una vez más, amigos, volvemos a tener el privilegio de estar juntos y sobre todo de ver en las personas la expresión al probar ese tequila que la verdad, el almendrado, todos están bien, pueden pedirlo, y tienen que pedirlo ustedes, porque la promoción, muy gustaba. Una de las muchachas, perdón, ¿quieren uno almendrado de tan bueno que están? No, claro que sí, con mucho gusto. No, no, pero ya está bien, también el caballo quiere. Que vean que tan rico está y que tan bueno está, me está pidiendo ahí almendrado. La promoción está, el paquete uno son, aquí con nosotros son tres botellas de almendras por 100 dólares. Ok. No, 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 aquí tenemos el... Ah, que bien mejor. La otra promoción es una de extrañejo y dos de almendrado por 120. Ok. Y la otra promoción es el de cava antigua, de extrañejo, aquí está. Ajá. Es el poco de. Una de cava antigua y una de almendrado por 120. Ok. No, pues felices, felizazos de la vida aquí en familia. Aquí con mi hermosa esposa, mis hijos, con Moe, su hermosa esposa. Aquí con Miwas, Brandon. Y qué pasó con la camarógrafa, déjase para acá, déjase, ándele. A lo que sea ahí, una manita, algo. Se prestea. Bueno, no, pues aquí... Ya la conoce conmigo. Muy contentos, muy felices de estar aquí en el rancho aquí de Dago, Dago Salazar. Y Dago, ya se va a llevar rancho de tequila. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Sí, sí, sí. Claro. Así es aquí, amigos, pues. Vengan. Y es más, antes de que termine esto, vamos a recordar dónde. Dónde sí. Cava Antigua. Lo van a encontrar aquí. Uptown Spirits. En la descripción vamos a dejar de todas maneras la misma información. Para que vayan a la descripción y se arranquen directitos para allá. No le batallen. Así mero. No se van a arrepentir. Pruebelo. Nada. Así mero tequila. Ahí estamos. Ahí estamos.